Cuando tenemos una piel con unas características pergaminosas, arrugadas, seca, muy castigada probablemente por el sol, entre otros factores, digamos que el sol puede ser el más importante, el tabaquismo también es un factor muy importante, pues podemos hacer una técnica de rejuvenecimiento facial que viene siendo pues o con tratamientos químicos como puede ser un peeling o con tratamientos mecánicos como puede ser un rejuvenecimiento facial con láser, que lo que hace es devolver a la piel unas características y una consistencia más juvenil en cuanto a brillo, en cuanto a textura, en cuanto a hidratación y eso se consigue con esos dos métodos que podíamos mencionar previamente, ya sea el peeling o el láser, uno es químico y el otro es vaporización, el otro es mecánico. ¡Gracias!